Que yo quiero ser el aire Que desnude tus mañanas Y morir en cada beso De esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Y ahora sé que soy feliz Y ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes Para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes Para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome y llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti 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 Gracias por ver el video Quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir a un centímetro de ti Que quiero quedarme para no imaginarte Que quiero quedarme para no imaginarte